Cuando tengamos listo a nuestro compañero Junior Matrilla a través de la línea telefónica, me gustaría iniciar con una información con respecto a la Asociación de Clubes y Ligas de la provincia de Duarte, que a propósito, el pasado domingo fue su creación aquí en San Francisco de Macorizo, una asociación comprometida con el fortalecimiento, con el fomento del deporte en la provincia de Duarte y con involucrar a las diferentes ligas y clubes con la sociedad, con esta provincia, que lamentablemente no contábamos con la asociación. Incluso ya hace una semana mencionábamos con respecto a eso Héctor Castillo, quien es el presidente, además de mí, que estoy ahí como relacionista público. Y en el día de ayer estuvimos nuestra primera reunión de la directiva, ayer jueves, con los miembros de nuestra directiva, además de personalidades, donde se elaboramos o se estuvo elaborando un esquema de trabajo, de cómo vamos a trabajar durante este año con el asunto de los clubes y las ligas aquí en la provincia de Duarte. Y fue una reunión muy interesante, no solamente por los planes y por el esquema de trabajo a elaborar, sino también que tuvimos la presencia de una persona muy reconocida y muy importante a la vez, para ser específicos, el licenciado Miguel Hidalgo estuvo con nosotros, ese que podemos observar ahí en pantalla, en el medio, el vestido de blanco, el licenciado Miguel Hidalgo, quien es el director del Consejo de Drogas de la provincia de Duarte. Se comprometió con la asociación, con la asociación de clubes y ligas, para coordinar unas charlas con las diferentes ligas y clubes sobre la prevención del uso de drogas. Una información importante y que ya más adelante vamos a coordinar para ser específicos los días, las ligas y clubes también que vamos a visitar, para entonces sostener con ellos una charla que orienta a los jóvenes, que lamentablemente en esa edad de la adolescencia, de la juventud, puede ser muy difícil y ahí ha estado el problema. Muchas veces tal vez estos jóvenes no tienen quien lo oriente, no tienen quien los aconseje y por eso muchas veces caen en el uso de las drogas. Así que esa fue nuestra reunión en el día de ayer, más adelante vamos a dar también los detalles de qué se necesitaría para afiliarse a la asociación de clubes y ligas de la provincia de Duarte. Quería empezar con esta información y ya que tenemos ahí a través de la magia del internet a nuestro compañero Junior Matríguez, saludarte a ti Junior desde la isla del Encanto esta vez y un fuerte abrazo para ti hoy viernes. Gracias Riquelmi, buenas tardes a ti y bueno pues a toda la gente que nos está mirando como siempre la costumbre de más de 19 años, ya estaremos cumpliendo 20 años en el mes de septiembre de este trabajo continuo y el trabajo que con mucho amor y con mucha dedicación hemos tenido para la fanaticada, para toda la afición del deporte. Fíjate Riquelmi, yo reitero mis felicitaciones al deporte local porque la presencia y la puesta ya en marcha de la asociación de clubes de la provincia de Duarte, yo sé que va a traer buenos beneficios porque ni modo, beneficios importantes para nuestra provincia, Héctor Castillo, el caso tuyo, el caso de mucha gente, Sabina y todos los demás que han estado motivados, yo creo que la palabra correcta es esa, porque ahí no hay nada económico, ahí no hay ningún tipo de beneficios personales que ustedes puedan agregar a sus asuntos individuales, yo pienso que todo eso está claro, que cada uno de ustedes tiene una intención y es ayudar y aportar al deporte de la República Dominicana y especialmente en este caso en nuestra provincia de Duarte. Suerte para ustedes ahí, porque no es nada fácil, la gente aunque lo vayas a ayudar, a veces no se deja y se complica muchísimo, por eso entiendo que la dedicación y el pedirle al Señor discernimiento para poder trabajar con personas que muchas veces no estudiaron y que siempre están pendientes y creyendo que no van a recibir beneficios beneficios, sino que lo van a engañar. Mira, a ti y a todos, hoy estoy contento como, bueno, casi siempre lo estoy, pero básicamente por la designación de Carlos José Lugo como el gerente general de los tígeres del Liceo. Puntos, aspectos importantes a tomar en cuenta. Carlos es un hombre, es liceísta primero, nacido en San Pedro, pero liceísta de chiquitito. Lo ha expresado, lo ha identificado y ha trabajado muchos años con los tígeres del Liceo. Es uno de los comunicadores deportivos más preparados y de mayor conocimiento en cuanto al béisbol se refiere. Luego, como director de la escuela, ABLC, mejor dicho.